Hola, mi nombre es Luciano Acedo Salim y vengo a contarles que nos sumamos a la familia del 2. Vamos a estar haciendo Luciano Comunica todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Mano a mano picante con políticos, entrevista a emprendedores en el bloque Boom, música en vivo, influencer, toda la información que tenés que saber todos los jueves de 21 a 22 horas aquí en la pantalla del 2.